Jaime no se molesta con Austin Palau por estar con su ex Flavia Laos Muy bonita pareja Sin roches, Emilio Jaime sorprendió a propios extraños a reaparecer en vivo Luego de mucho tiempo para revelar detalles inéditos de su reconciliación con Austin Palau Asimismo se animó a opinar sobre el romance que tiene el cantante con su ex Flavia Laos Todo se dio durante la última edición de En Boca de Todos Donde el cantante confesó que no tenía paz debido a su distanciamiento con Austin Palau Y que fue lo que hizo para que se amistaran Sin embargo, no pudo evitar pronunciarse por Flavia Laos, quien es su ex pareja ¿Y qué tal con Flavia? ¿Y me respondiste? Sí, bien, bien. Hace mucho tiempo que no hablo con ella, pero todo bien Que les vaya súper bien Exacto, muy linda pareja El Laos se mudó de departamento tras rumores del fin de su relación con Austin Palau Tras los rumores del final de la relación entre Flavia Laos y Austin Palau La joven actriz sorprendió a sus seguidores debido a que decidió mudarse a otro departamento Todo esto a pocos días de las reveladas imágenes de Palau, Emilio Jaime y Vale y Rebello en una discoteca Pese a que la actriz no se pronunció por esta situación en redes sociales Mostró imágenes del nuevo departamento al que se fue a vivir con una amiga con la que vive desde que tenía 17 años Recordemos que Flavia estuvo fuera del país varios días, pero ya se encuentra de vuelta en la capital Hasta el momento solo ha brindado declaraciones para ahí sobre su fraceta de influencer Como saben me estoy mudando y quiero hacerle unos cambios a mi cuarto porque está en cero y acá vino a dos No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!